Dead Rising Deluxe Remastered es una versión modernizada del clásico juego del 2006 que catapultó a la fama el género de acción zombie. En esta remasterización seguimos a Frank Webb, un fotoperiodista decidido a capturar el reportaje de su vida en el centro comercial Willamette. Infestado de miles de zombies, la historia sigue siendo la misma, tiene 72 horas en el juego para recopilar pruebas de una conspiración del gobierno, mientras te abres paso entre hordas de muertos con cualquier cosa que encuentres a la mano. Frank Webb es el protagonista central conocido por su carisma y frases memorables. Como fotoperiodista, su misión es escapar del centro comercial lleno de zombies y desvelar una conspiración gubernamental. La narrativa tiene el tono característico del humor negro de Capcom, combinando momentos de terror y comedia en partes iguales. En este centro comercial sigue siendo el patio de juegos repleto de zombies que conocemos, pero la experiencia ahora se ve más pulida gracias a mejoras en la jugabilidad y los gráficos. Entre las actualizaciones notables está el uso del Re-Engine, motor utilizado para los remedios de Resident Evil 2 y Resident Evil 4, lo que le da un aspecto visualmente atractivo y fluido. La jugabilidad ha mejorado con la posibilidad de moverse mientras disparas, algo que en la versión original era frustrante debido a los controles más rígidos. La inclusión de autosalvado es una gran adición que ahorra tiempo, permitiendo guardar el progreso automáticamente entre áreas o misiones. Para los nostálgicos aún puedes optar por la jugabilidad clásica y realizar tu save manualmente en los baños. Además, el sistema de durabilidad de armas ha sido mejorado, lo que significa que objetos como bates de béisbol o palos de golf duran más antes de romperse. También se ha añadido un modo Infinity, donde el objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible con recursos limitados, haciendo el juego más desafiante. Las mejoras gráficas son el cambio más evidente. El juego ahora corre a 4K 60 cuadros, lo que hace que las hordas de zombies y los detallados entornos del centro comercial se vean más impresionantes que nunca. Sin embargo, hay algunas limitaciones como las texturas menos detalladas en algunas superficies y las pantallas de carga siguen siendo frecuentemente debido a la segmentación del centro comercial en zonas. El rediseño de Frank West ha recibido opciones mixtas por parte de los fanáticos, ya que también ha cambiado su actor de voz original, aunque el nuevo Frank puede parecer un poco diferente al principio, rápidamente se olvida cuando la acción del juego toma ritmo. A pesar de todas las mejoras, algunos aspectos del juego no han envejecido bien. La inteligencia artificial de los sobrevivientes sigue siendo algo torpe, aunque han mejorado en comparación con la versión original, las pantallas de carga pueden interrumpir el flujo del juego y algunos jugadores podrían lamentar la falta de opciones de rendimiento o personalización gráfica adicionales. Dead Rising Deluxe Remastered es un excelente clásico que les dieron su buena pulida, ofreciendo suficientes mejoras en gráficos y jugabilidad para atraer a tanto jugadores veteranos como nuevos, aunque conserva algunos de los defectos de la versión original, como la inteligencia artificial, que podría haberse mejorado, y pantallas de cargas frecuentes, aunque eso suena medio clásico. Su encanto sangriento y cómico sigue siendo una gran razón para volverlo a jugar en el 2024. Este juego sigue siendo uno de los más divertidos y originales de su época, y esta remasterización lo deja más accesible para las audiencias actuales. Los zombies fueron creados por ti, no nosotros.